hola qué pasa maestros de dragón sean bienvenidos y bienvenidas una vez más o no un videito para el canal muchachos tal como leyeron en el título el día de hoy vamos a estar reclamando ya por fin al dragon suelo del ignorant aquí nos dan recompensas del cofre de clan muchachos yo ya tenía para hacer este vídeo el día que salió el mismo nos bajamos de liga y bajamos de liga el mismo viernes pero pues dije nada me da flojera hacer vídeo lo iba a hacer el día de ayer viernes en la noche obviamente dije no me da flojera hacer vídeo mejor me echo a dormir ahora porque llegué cansado y pues lo dejé así no porque yo ya tengo los materiales necesarios y suficientes para reclamarme al dragoncito del índor aunque sería mi tercer dragón de este evento tirano y ojo cuidado muchachos que también me llené de información de los nuevos dragoncitos que van a venir que van a salir pues en este evento ancestral sé que va a venir un evento divino yo sé pero pues como se llama vamos a tener un evento ancestral también más adelante o sea que va a ser casi en un mes aproximadamente pero ya pues nos dicen que va a ser un evento de elemento energía y fuego van a ser los ancestrales de fuego y energía que va a ser realmente la hoja va a ser la hoja porque pues son dragoncitos que van a retornar dragones que mucha gente desea que mucha gente quiere y pues me gustó mucho esa información que vi espero sea real pero creo que es real porque la mayoría lo está confirmando diciendo que sí si va a ser así así que pues sólo queda esperar no sé lo que esperar y si se preguntan qué dragones van a regresar harbit van a regresar pues cuestión a los dragoncitos de temática de energía son tres los que van a retornar y pues yo dije por qué porque más de energía que de fuego porque de fuego retornan dragones repetidos lastimos bueno la mayoría son repetidos eh yo de este de esta colección o bueno esta nueva colección que va a salir pues tengo nada más que bueno me falta nada más a un dragoncito de esta colección que va a salir y bueno pues también queda esperar cuál va a ser el dragón mamadísimo cuál de todos estos va a ser el dragón mamadísimo porque supongo que van a sacar un dragón ancestral divino uno de los dragones que regresa muchachos va a ser este dragoncito el dragonzuelo de selk va a regresar van a estar estos dragoncitos en el tablero de dragón va a ser el dragón del amulín y el dragón de selk el dragón del amulín pues es este drag de acá es un dragón bastante bonito yo completé felizmente la colección de energía y por eso es que tengo a todos estos dragones de elemento de energía regresa al amulín el dragón de selk y el dragón de ogon pero pues no está toda la información de cómo lo vamos a obtener supongo que a uno de estos vamos a obtenerlo en el tablero de dragón o pueden ser dos y otro va a estar en el tablero no que así normalmente lo hacen pero perdonen si no tengo toda la información aparte lo ponen en cómo se llama en inglés pues no es lo que han compartido no sé si ustedes ya sepan más supongo que en el disco también ustedes ya han compartido información porque por ahí también me estaba enterando de algunas cositas que yo ni al caso de yo ni al caso yo ni enterado de nada lo que pasaba en el juego la verdad por eso es que les he dicho que me agreguen al disco y bueno esto es uno de los dragoncitos que regresa muchachos regresa el dragoncito de obon regresa el dragoncito de selk ahí está el dragón de selk y el dragoncito de la muli un dragón pero bonito es bonito y hermoso bonito y hermoso el dragon suelo por ahí también me dijeron que me iban a agregar al grupo y no veo no me mandaron ni el link aunque deberían haberme mandado el link muchachos nadie me ha mandado el link vienen estos dragoncitos y los dragones de fuego de elemento fuego que regresan que lo que tengo por el momento de información es el dragoncito de pogra el dragón ancestral fuego y tierra se los mostraría pero ese dragoncito no lo tengo pero creo que si tengo piezas para ese dragón creo no estoy seguro tengo creo que algo de ahí no sé la verdad tengo pero tengo pocas piezas para ese dragoncito tendría que poner ancestral si regresa este dragon muchacho el dragón de pogra todos pedíamos este dragoncito de regreso y pues va a regresar no sé cuál estará en el evento de tablero no lo sé pero se me hace raro se me hace raro que regrese dos nada más de fuego y tres de energía puede ser que esta información no sea 100% real pero supuestamente regresa pogra y también regresa el dragoncito de y que es es un dragón que si tengo algunos me dicen que querían que regrese en molin ojalá de repente traen a molin porque son los puede ser eh puede ser porque eso es todo lo que he encontrado muchachos regresa también y que es a este dragón si lo tengo nivel 80 pogra como pueden ver ahí me hace falta todavía para poderlo reclamar y va a ser bastante bastante bueno toda la información que nos están mostrando pues no y cuestión dragones divinos que van a regresar también ya en un directo pues nos mostraron no que dragoncitos van a estar regresando uno de los que van a regresar es el dragoncito no tengo tengo su versión cronos nada más el dragón de isis va a regresar este dragonzuelo va a estar regresando pero en su versión normal yo tengo su versión cronos juraba juraba de verdad que tenía ese dragoncito uno de los que va a regresar también es el dragón de taiji shenren este dragoncito divino de elemento luz y sombra también regresa el dragoncito de zeus este dragón va a estar retornando también creo que retornaba esperen no no tengo la imagen de eso pero es de lo que me acuerdo el dragón de dónde está este desgraciado el dragoncito entonces tengo que jugar si o si este evento como se llama este evento de los cojones porque no tengo a todos los dragones juraría que hay perdón juraría que si tenía pero regrese también este el dragón de anubis el único que no tengo es al dragón de isis no me la contés yo juraba que si tenía ese dragoncito aquí está me faltan tres piezas para este dragón desgraciado pero este dragóncito regresa retorna al juego y pues después dragones legendarios y eso y pues son cosas que no llaman tanto la atención al menos a mí pero pues va a estar bastante bueno esta actualización o estos eventos que van a venir entonces tengo que si o si jugar este evento divino pensaba tomármelo con calma pero pues aparentemente me hace falta un dragón de esta colección que sería el dragón citó de isis al que ya se los mostré y por los demás lo tengo no al dragón de cronos lo perdón al dragón de zeus lo tengo tengo al dragón citó también detalle dicen ren tengo también al dragón citó de anubis de eso de hecho lo tengo dos de esos dragones así que va a estar bastante bueno no va a estar bastante bueno cuestión ancestrales pues todos los de energía tengo tengo al dragón de sail al dragón de la muli y al dragoncito de o bon que está por acá son dragones que van a retornar supuestamente no quiero confirmar nada pero pues casi nunca se equivocan con la información que van sacando la verdad el único dragón que no tengo es el dragón de porra porque hay que es ya lo tengo supongo que saldrá un nuevo dragón ancestral divino supongo que será de energía nuevamente o tal vez sea de fuego no sé ya que los verá como acomoda eso en el juego bien muchachos por lo que todos vinieron pues vamos a reclamar al dragón citó del ignorón pero también va a estar como información de los eventos divinos y ancestrales que vienen y eso es lo que voy a poner en el título ya el dragón del in un link de un perdón pasa a ser como ya en segundo en segundo plano no y listo tenemos por fin al dragón citó del ignorón un dragón bastante bastante bonito yo para los demás dragones ya no me esmero en jugar yo este evento prácticamente ya lo doy por terminado aunque queda todavía una semana un poquito menos de una semana pero ya con esto yo estoy más que más que satisfecho la verdad son dragones nuevos que me estoy llevando para mí nuevos para mi colección de hecho son tres a los dragones que tenía creo que ya los eclosionés si mal no recuerdo si están aquí aquí está el dragoncito de fatum miselium que es uno de ellos y al dragón de virtus de niteo córtex perdón iba a decir virtus córtex pero el dragón de niteo córtex son dos y más del dragón de lignor un pues serían tres no para qué más con eso ya estoy más que suficiente bueno chicos solo que esperar a que venga este evento como se llama divino muchachos primero va a venir el evento primitivo no con dos dragoncitos nuevos creo que ya todos saben que dragones van a ser y luego pues a casi a finales del evento primitivo va a salir el evento divino con los dragoncitos que ya mencioné anteriormente y después vienen el evento ancestral no viene otra vez un evento primitivo luego el evento ancestral o no sé cómo lo vayan a acomodar porque ya saben los que los de game los a veces hacen cualquier cambio a lo loco no espero que estos eventos que vengan no sean tan difíciles la verdad y estén un poco más fáciles de conseguir no estén al nivel de complicación como en este evento tira bueno chicos espero les haya gustado este videito después de tiempo trayendo un vídeo un tanto e informativo y como no antes de despedirme voy a pasar a mandar los saluditos de las personas que comentaron el vídeo anterior aunque no veo mucho apoyo la verdad me pidieron que suban de también vídeos de brawl stars y no veo el apoyo la verdad y como que un poco se contradicen el primer saludo es para nuestro amigo user y h3 para user jh4 para victoria para mimitza para oriente valverde para ernesto ayala para jesús para fidel para nuestro amigo manuel para charly pérez y para el verde serían los saluditos de las personas que comentan o bueno que comentaron el vídeo anterior aprecia chicos mucho el apoyo que están dando muchísimas pero muchísimas gracias yo me voy a pasar a despedir ya terminando esta batallita y reclamándome un cofre por acá bueno que no me dan la gran cosa pero es lo que hay no pero chicos sin nada más que decir les dejo aquí con de fondo a mi dragoncito a nivel 65 que pienso subirlo de nivel la verdad piensa subirlo de nivel ya que se me hace un poco más fácil poderlo encantar bueno sin nada más que decir es ya me paso a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.